Esloras, vas a ver barcos Hace unos años, cuando se lanzó este producto en la Laguna Brava de la ciudad de Valcarce En Esloras le estábamos presentando la Geuna 170 Hoy tuvimos la posibilidad de presentarles nuevamente esta embarcación renovada Con algunos detalles que ha ido evolucionando el modelo Aquí en la ciudad de Posadas en Misiones Así que a partir de este momento, en este río imponente Paraná Les vamos a presentar la Geuna 170 Open Estamos viendo en Esloras una embarcación que es uno de los éxitos del astillero Geuna de los últimos tiempos Claro, la Geuna 170 es una embarcación con un diseño que gusta muchísimo Tiene muy lindas gráficas, lindos colores Y además de esto, es un diseño que se lo puede catalogar como joven y divertido Porque sirve principalmente para deportes Tiene características muy lindas también de navegación En lo que es materia de navegación, con un 90 o un 115 HP Navega perfectamente bien El diseño interior que aplicó Geuna en esta embarcación Tiene dos diseños y el que estamos presentando en el día de hoy Es el más innovador Porque tiene un sofá de popa y un sofá lateral Una butaca giratoria para el conductor Con una mesa en el medio Con lo cual hace que sea posible una reunión en forma de círculo Como si fuera que estás en el living de tu casa Perfectamente bien Estamos viendo imágenes de una travesía que hicimos ayer acá en Misiones Con una familia, con dos hijos Da la sensación de mucha seguridad Además de ser lindas, es muy estable Cuando tiene el golpe contra el agua Es un sonido de que la embarcación tiene material Y por otra parte el desarrollo del fondo con el APS que tiene es tremendo Como corta el agua Corta de un modo maravilloso No va cabeceando la embarcación Es una embarcación que va muy bien asentada sobre el agua Y desliza perfecto Además de esto, gracias a la Quillan B que tiene Es bien pronunciada Tiene unos giros espectaculares Como corta el agua y como gira La embarcación es perfecta ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Cuáles son las opciones de motorización que ofrece Nautica Aire Libre? Para esta embarcación ofrecemos 90 y 115 HP Son los dos motores con los cuales esta embarcación va a navegar perfecto 90 como mínimo ideal también Ya que tanto en Mercury o Yamaha el 90 se tienen el mismo bloc Por lo tanto en baja el desarrollo de potencia que va a tener es muy parecido Van a diferenciarse en la velocidad final de un motor a otro Nada más que eso En cuanto a equipamiento viene muy bien equipada, muy completa, ¿no? La línea de G1 directamente ellos decidieron largar embarcaciones muy bien equipadas Con capota tipo mini en tela sombrela El caño es de aluminio anodizado y pintado en negro Que tono de prueba trae bomba de achique, llave de corte Y tenés las dos versiones del equipamiento con dos butacas giratorias Y el sofá de popa O con el sofá en forma de L con un respaldo rebatible Que te permite ir mirando hacia atrás O ir sentado al lado del conductor Como acompañante mirando hacia adelante ¿Cómo se comercializa la G1 170? A través de nuestros diferentes métodos de financiación Además de contado efectivo con un muy buen descuento Trabajamos con cheques, tomamos cuotas en pesos, en dólares También tomamos autos, lanchas, motos de agua, motos de calle ¿Hay unidades disponibles? En este momento hay unidades disponibles dentro de Nautica Aire Libre Con motores de 90 HP y de 115 Para entrega inmediata y en diferentes colores ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Después de la prueba realizada a la G1 F-170 En las aguas del río Paraná Alto En la zona de Teyucuaré Muy cerca de Posadas Detallamos las características técnicas de esta lancha open Eslora 5,20 m Manga 2,14 m Puntal 1,10 m Calado total 45 cm Potencia de 75 a 130 HP Capacidad de combustible 80 litros Habilitación 6 personas Tiene un diseño exterior marcadamente deportivo Y con aristas que resaltan las líneas Y definen la actualidad del mismo El parabrisas tonalizado acentúa aún más este concepto El aprovechamiento del espacio interior es un aspecto destacable La unidad que estamos mostrando presenta un cómodo open de proa Y una configuración del cockpit Que en este caso ofrece una butaca giratoria para el timonel Y un asiento cama en babor Con un respaldo que sirve para transformarlo en asiento para el acompañante O respaldo para cama o solarium Y una puede armar este modelo también con uno o dos más back to back O dos butacas giratorias Es una lancha con buen equipamiento de serie El motor con el que la estamos probando es de una potencia relativamente baja Pero ideal para este equipo Tiene un Mercury 90 con hélice paso 19 pulgadas Es un motor de 4 tiempos con 4 cilindros en línea 1.732 centímetros cúbicos de cilindrada Y 90 HP de potencia Pesa 163 kilogramos Y está de más mencionar la confiabilidad de esta máquina americana Desde el puesto de mando Se tienen sensaciones agradables al conducirla Sale a planeo de modo inmediato Y sin necesidad de imprimir toda la potencia Tiene un suave corte de ola Una correcta actitud de navegación Ágil en su desempeño Y responde de modo eficiente en maniobras exigidas Después de una jornada de 3 horas plenas de navegación Estos son los registros obtenidos con el GPS A 3.800 RPM 22 nudos crucero A 5.800 RPM 35 nudos finales Consumo estimado 12 litros hora Creemos que es una buena performance Para esta lancha de 17 pies Con un 90 HP en popa Para finalizar esta presentación Desde posadas Con náutica aire libre Remarcamos que la Geuna F-170 Es una lancha con un gran espíritu deportivo Líneas jóvenes Muy cómoda y divertida de navegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!